En estos tiempos la conectividad lo es todo, y para estar bien conectados no solo hace falta tener una buena conexión internet a nivel de servicio, sino que también debemos contar con un dispositivo adecuado que permita que las conexiones a la red sean rápidas y estables. Pensando en ello, el año pasado The Link lanzó un router que busca convertirse en el favorito de los más exigentes, sumándole a sus múltiples funciones un excelente diseño. Se trata del The Link AC3200 Ultra Wi-Fi Router DIR 890L, así es como simplemente lo vamos a llamar, y es un dispositivo que tuve la suerte de probar por un par de semanas y que sin duda me dejó bastante satisfecho a todo nivel, y aquí les cuento mi experiencia. Si hablamos de las características del The Link DIR 890L, no nos podemos quedar cortos, y es que se trata de un dispositivo bastante completo. Para empezar debemos tener en cuenta que este router ofrece conectividad tanto alámbrica como inalámbrica. Así, por el lado inalámbrico tenemos conectividad Wi-Fi AC, lo cual garantiza de por sí las mayores velocidades. Claro está que para ello los dispositivos que se van a conectar a este router deben tener también la misma conectividad, además contamos con conexión segura por WPS. Precisamente en el apartado inalámbrico debemos destacar que estamos hablando de un router tribanda, sí, el The Link DIR 890L tiene tres puntos de acceso separados, uno en la banda de 2.4 GHz que puede llegar en teoría hasta los 600 Mbps y otros dos en la banda de 5 GHz que permiten velocidades máximas de hasta 1300 Mbps cada una. Así, con la combinación de todos estos el router alcanza un ancho de banda total de 3200 Mbps, sin embargo debemos considerar que los dispositivos solo se pueden conectar a una banda a la vez. En cuanto a la conectividad alámbrica tenemos 4 puertos Gigabit LAN, asimismo contamos con dos puertos USB 1.3.0 y 1.2.0, con lo cual podemos conectar discos duros a memorias USB, pudiendo acceder a los archivos allí guardados desde smartphones o tabletas gracias a la aplicación MyDELINK Shareport. Cabe destacar que la conectividad de internet del router se da a través de un puerto Gigabit 1, en ese sentido debe considerarse que la entrada es a través de un cable Ethernet, por lo que si tu servicio de internet es por ejemplo a través de cable modem, como fue mi caso, necesitarás de todos modos el modem de tu empresa proveedora de internet. En cuanto al hardware encontramos en el DELINK DIR 890L un procesador dual core a 1 GHz, memoria RAM de 512 y memoria flash de 128 MB donde va el firmware. Por lo demás tenemos características avanzadas de DELINK como DLNA y entre otros. Ya vimos que este dispositivo no se va a quedar corto en cuanto a especificaciones, pero ¿qué tal va el diseño? Pues a mi gusto el diseño es espectacular, el DELINK DIR 890L tiene un diseño que muchos podríamos decir que es una especie de ovni o un drone. Ojo que este router no es nada pequeño, sus dimensiones son de 38.68 x 24.71 x 11.94 cm y toda la caja con cables y demás tiene un peso de casi 3.2 kg. En el diseño hay dos cosas que destacan mucho, empecemos diciendo que el DELINK DIR 890L tiene una forma piramidal, con 6 antenas que sobresalen del resto del dispositivo y que se pueden orientar según nuestra preferencia. De otro lado destacar el intenso color rojo del router, que sin duda llamará la atención en cualquier lugar visible en el que lo pongas. En la parte frontal del router tenemos algunos indicadores LED, que son bastante básicos, indicándonos si el router está prendido y si hay conexión a internet, si está funcionando la banda de 2.4 GHz, si funciona la de 5 GHz y si hay conectados dispositivos por USB. Luego en la parte posterior tenemos las opciones de conexión que ya habíamos hablado antes, USB 3.0, USB 2.0, un botón de reseteo, un botón para la conectividad inalámbrica segura WPS, puertos LAN y WAN, botón de encendido y la entrada para el cable de energía. Se extraña sin embargo un botón para apagar la señal Wi-Fi de forma manual. Tal vez un punto desfavorable para algunos puede ser el hecho de que las antenas no se pueden sacar del cuerpo del router, lo cual en ciertas ocasiones podría facilitar su traslado. Sin embargo, debo decir que estas antenas a pesar de ser grandes se pueden doblar bastante bien, permitiendo guardar el router en su caja y transportarlo. La instalación del router es muy sencilla. Por supuesto, si tienes conocimientos avanzados de redes podrás acceder a la configuración avanzada mediante entorno web, pero si no, solo debes descargar la aplicación QRS Mobile desde el link, que te permitirá configurar el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi. Para ello solo debes conectarte a través de un smartphone Android o iOS al Wi-Fi que generará el router usando el nombre y la contraseña que vienen de fábrica y que podrás encontrar pegados al router. Luego solo debes poner el nuevo nombre, generar una nueva contraseña y nada que sea más complejo. En pocos segundos podrás tener configurado el router para tener las conexiones inalámbricas que necesitas. En este apartado realmente de link se lleva todas las palmas. Eso sí, podría decirse que no incorpora muchas opciones avanzadas. Bueno, ¿de qué sirve hablar que un router es bonito o que tiene tal y cual función si no hablamos de que tan bien se comporta? Y la verdad es que el de LinkDIR 890L ha mostrado un rendimiento excelente. En principio la conexión siempre fue estable, en el tiempo de prueba de este router lo usaba conectado al modem de mi operador, generando con cada uno de ellos las respectivas redes Wi-Fi. Así, cuando tenía algún dispositivo conectado al modem de mi operador, a veces la conexión se perdía, sobre todo en mi laptop, mientras que conectado al router de LinkDIR 890L, la conexión Wi-Fi nunca se perdía. Incluso cuando estaba conectado al modem de mi operador y la conexión se perdía, me cambiaba la red del router de LinkDIR 890L y la conexión a internet estaba perfecta. La distancia a la que me podía conectar también era bastante buena, así que con el router ubicado en la sala de mi casa me podía conectar desde el Smart TV de mi habitación a unos 10 u 8 metros lineales de distancia, eso sí, sin mayores obstáculos. Además, gracias a la característica Advanced AC Smart Beam tendremos mayor cobertura, ya que el router se encargará de focalizar la señal hacia donde estén los dispositivos conectados. Respecto a la velocidad, esta siempre era superior a lo que podría alcanzar con el router de mi operador, como pueden ver en estas pruebas. Finalmente, destacar la conexión a contenido alojado en discos duros. Como lo mencioné antes, esto se puede hacer instalando en nuestro smartphone o tablet la aplicación MiD-Link, Shareport, pero también se puede hacer a través del estándar de LNA. Además, al contar con NAT por hardware se puede acelerar la transferencia de archivos tanto a nivel de red local como a nivel de internet. Así, desde otros dispositivos podrás acceder a documentos, fotos, música y videos alojados en el disco duro conectado a tu router. Todo ello de forma muy sencilla y con bastante rapidez. Si ya dispones de un disco duro podrás generar tu propia nube con el D-Link DIR 890L. El D-Link AC-3200 Ultra Wi-Fi Router DIR 890L es un excelente dispositivo para conectarse a internet con estabilidad, sin estar pegado a él y con velocidades muy buenas. Sin duda este es un dispositivo recomendado para consumir contenidos multimedia como películas, incluso en 4K y juegos en línea, precisamente por la estabilidad de las conexiones y las velocidades que alcanza, y evidentemente dependiendo de tu conexión. Precisamente, antes de adquirirlo asegúrate de que te será útil, y me refiero a la capacidad de tu servicio de intranet. Es un excelente dispositivo, pero no es para todos, ya que además de necesitar una buena conexión al router en sí, no es nada barato. Estando por encima de los 1000 soles entiendas como Iraoka, pero si tienes la conexión y el presupuesto, adelante, ve por él. Espero les haya gustado esta reseña, no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este video y por supuesto estar atentos siempre a las novedades de Gadgears, que pronto vamos a venir con muchas más noticias y muchas más reseñas para ustedes. Hasta la próxima.